Somos Explosion y estamos promocionando nuestro segundo álbum Shadow and Shut Up y mandamos un fuerte saludo para MetalOvisión Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Explosion al estudio de MetalOvisión Vamos a hablar un poquito de vuestro nuevo trabajo, Shadow and Shut Up Quiero que me habléis del origen y la gestación de este trabajo ¿Cómo ha sido la elaboración de los temas? ¿Cómo surgió la idea y todo? Bueno, pues en un principio íbamos a hacer un EP de Cuarto Temo pero la discográfica pues no veía mucha viabilidad Entonces, por más, debemos empujar un poco, digamos, a hacer un disco completo y nada, pues nos metimos en el local durante meses a terminar muchísimo material que teníamos empezado ya Pues no No es un disco no efectual, es cada tema ha ido surgiendo un poco unos temas surgieron primero pues con una idea de la letra y a partir de ahí hicimos un poco la música tal Otro dibujó la música y hacíamos un tema a partir de lo que eso no sonara o nos hiciera sentir la música y ningún tema está realmente relacionado con otro pero unos tienen más relación unos con otros, ¿sabes? De plan de, pues unos hablan de, son más comprometidos, menos tal otros son más así de, más festivos, no puedo decirlo de alguna forma porque todos son experiencias personales Bueno, ¿y algún tema favorito tendréis uno de este nuevo disco? Sí, sí, Justify Agression para mí Para mí, sí, Justify Agression Para mí, el que mejor ha quedado yo creo, es Líquide Agression Yo no sé si pronunciarme porque la verdad que cualquiera de los tres A Multi Warner Creo que me contéis cómo es la dinámica trabajando con un sello así Que me contéis, bueno, cómo se acuerdan las fechas, cómo es desde que firmáis hasta que lanzáis el disco ¿Cómo es? ¿Cómo es este trabajo con Warner? Pues ahí hemos tenido la mayor libertad del mundo, básicamente No nos han puesto una fecha de aquí, tiene que salir ya, hemos ido trabajando a la par y es decir, creemos que esta fecha puede ser la óptima Lo hemos consultado con ellos, todos lo consultamos con ellos y ellos además nos asesoran de la mejor manera, pues son los más profesionales que hay ahora mismo yo creo ¿Estando en Warner, qué ventajas tiene? Sobre todo una implicación que rara vez vas a encontrar en una compañía que apuesta por ti, digamos pero te tienes que pagar tu todo y nada, sobre todo eso es la capacidad de distribución que tiene Warner a nivel mundial y eso poquita gente te lo puede ofrecer de la manera que te lo ofrece porque la mayoría de las compañías es págate tú el disco, págate tú la grabación, págate tú la promo entonces para qué cojones ir a una compañía discográfica Dentro de todas las ofertas que tuvimos y de cómo está la situación en la música en general y sobre todo en este estilo, pues las comisiones de los trabajadores son las que más nos convenían a nosotros y bueno, las mejores que hemos encontrado también, es cierto que además dentro de la compañía hemos recibido mucho apoyo personal por parte de nuestra red Aprovecharse de los canales de Warner para llegar mundialmente y a nivel nacional también la distribución física que hacen ellos a todas las tiendas y que no tenemos que desocupar y viajar a todos los sitios El buen asesoramiento personal que tiene ya con nosotros en cuanto a imagen, en cuanto a cosas en las que no caemos nosotros en cuanto al movimiento o la estrategia del grupo, o como hacer las cosas, los señores tienen una, sobre todo la R la R de Warner que con el que nosotros tenemos contacto, pues el consejo de ella a veces siempre te da una quinta visión que es fundamental Has sido un buen trabajo y estáis satisfechos Sí, está siendo, es muy bueno Una comunicación súper fluida Bueno, tenéis un sonido muy de hard rock de los 80 ¿Creéis que este género tiene representación y consideración en España? ¿Te refieres por el rollo, estrictamente por el rollo Slazy o ese hard rock más macarra? Quizá sea ahora cuando esté empezando a hacer algo, ¿no? Porque, que antes... Hablando del otro día llegamos también a la conclusión de que echar la pista atrás que no hay otro grupo que habla de este estilo Las bandas que están saliendo de este estilo están saliendo ahora Sí, aquí en España, sí Quizá, más rollo hard rock Como hard rock más, un deporte más americano, más out Si había bandas en los 80 Estaban saliendo sur, estaban niagra, estaban en el cima Pero no este rollo, creo que es ahora cuando están saliendo El temporario nuestro, están... 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 Están el jockey de Valencia, están... 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 Somos españoles, no sé qué tal Y... Parece como que si nos traen, no lo venden de Suecia o Alemania Así que hay prejuicios Hay prejuicios Pero son cosas... También somos optimistas, son cosas que se van a... Queremos que van a ir cambiando Pero bueno... ¿Cuáles son vuestros planes para 2015? Bueno, de aquí a... Inmediatamente ¿Cómo vais a hacer? ¿Unas fechas? ¿Algo que me podéis decir? Pues estamos trabajando en ello En montar... Posibles fechas Tenemos... Cerrada, cerrada la presentación en Madrid Es el 28 de febrero Y el día antes, el 27 de febrero Vamos en Rondoski también Vamos a hacer estos conciertos con Overlook Estamos hablando antes Vamos a ir a... Y a un poco más Y... Y... Y bueno, eso es lo que está cerrado El resto... Estamos... Estamos en muchas fechas Estamos esperando a ver Cómo lo hacemos O cómo lo montamos Pues para poder llegar a los... Vale, a ver si es posible Sobre todo intentando salir hacia afuera No os hemos visto ningún festival Eh... ¿Qué opináis? ¿Qué opinión os merece el tema este de los festivales? Y si... ¿Os gustaría tocar en alguno? Que me digáis en cuál os gustaría tocar o... O... Tocar ahora mismo... Un... 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 Algo así que está ahora muy... Muy cañero ¿Por qué no hemos aparecido hasta ahora en el festival? Y creo... Por lo que primero... Por donde creo que vale Sí Es... Por el hecho de que bueno... Con el primer álbum no tuvimos la... Mejor gestión del mundo Entonces no... Que no era autoeditado también... Eh... Yo... Personalmente... Tengo la opinión de que... Como que si no juegas con ellos... En plan... No estás en toda la escura pirata en automotor o algo así... No... 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 No entras en ciertos... Si tú lo has montado por tu cuenta... Pues ha sido por tu cuenta... Estás bien... Ahora cuando empezamos a tener una mejor gestión, digamos... Ya el disco entonces... Era... Y bueno... Pues ahora... Te esperamos... Con todo... Con toda la salida del disco entonces... No chicos... Muchísimas gracias... Por haber estado con nosotros... Gracias a todos... Que os deseamos muchísima suerte... Y todo lo mejor... Con vuestro... Nuevo disco Swallow... Y todo lo mejor... And Shut Up... Muchas gracias... Gracias... ¡Gracias!